¿Qué es esto? Papi, ¿tienes un grado del... no sé? ¿Qué es esto? Hacemos un plano, hacemos un plano ¿Qué es esto? ¿Qué tenés, pero? Tenés un rulero en la cabeza, Pamela Parecés Doña Florinda, Pamela No, no me digas nada, por favor, no he tenido tiempo de peinarme No, pero es verdad que parecés, parecés Doña Florinda No puede ser, de verdad Faltaría que pongan la música ahora de Doña Florinda Cuando se enamora del profesor Jirafales y ya está Bueno, no importa, ¿sabes qué, Pamela? No puede ser que sigas llegando tarde, de verdad Estamos arrancando la semana, es lunes Estamos empezando, hay que empezar llegando temprano, Pamela No, pero... Pero es que... Espera un segundito, espera Ahora sí, ahora te vamos a escuchar Ay, perdón, es que acabo de llegar Sí, se nota ¿Entraba el sketch o qué hacía? Sí, 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 pero tenés un rulero en la cabeza, parecés Doña Florinda, no importa Te pido, por favor, que no llegues más tarde ¿Puede ser? Basta de llegar tarde, Pamela ¿Ya? Bueno ¿Acaso no sabes quién es mi padrino? ¿Qué? Yo soy ahijada de... De... ¿De qué? De Juan de la Fuente Sí, soy ahijada de Juan de la Fuente ¿Y quién es Juan de la Fuente? No entiendo Es mi padrino, solo que no es alguien importante, pero es que yo pensé que iba a funcionar para esto, ¿no? ¿Qué? Pamela, parecés ya la señora esa que dice que es la hijada de Luis Arce, de verdad Ay, es que, es que... Eh... A ver, no soy solo yo, no es solo ella, es toda nuestra sociedad, es una larga historia ¿Caso no te acuerdas del caso de los hijitos de papá? Oye, es cierto, me acuerdo, se acuerda Bueno, los, los jóvenes quizá no saben, pero los adultos sabemos, ¿no? El caso de los, de los hijitos de papá, me acuerdo, de un colegio privado, era, no, no sabes quién es mi papá Me acuerdo, es cierto, sí, es verdad, es verdad Home Home ¿Perdón? Hola ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿cómo es? Sí Eh, perdón, pero estoy escuchando y me parece re mal que hablen de nosotros los hijitos de papá, bro Mala onda O sea... Disculpame, perdón, no, no, no sé muy bien quién sos, porque no me ponen la foto, entonces no sé con quién estoy hablando bien, pero... De todos, de todos modos, tengo una consulta que no tiene que ver con lo que estás hablando Quisiera saber, ¿por qué pronuncian la, la R así, así, R? O sea, red es ubicada tu pregunta, bro Pronunciamos así porque es lo correcto, no voy a decir es D O sea, ¿qué onda contigo? Y además, ¿sabes qué? No me friegues, ya, ¿por qué no sabes quién es mi viejo? Ah, este... No sabemos quién es su papá No, no sabemos, la verdad no sabemos Ven, no saben Ah... Adiós Ridículos Chao, hasta luego Bueno, igual, igual, no me asombra porque desde la época del colegio eran así, de verdad, y siguen siendo iguales O sea, pero, o sea, no la entiendo, o sea, re buena onda, Dios Tú hablas un poco así, pero vamos a, vamos a dejarlo así Bueno, no importa, la, la, la cosa, Pame, yo quiero cambiar de tema porque quiero contarte más bien una cosa positiva Un montón de locales, un montón de restaurantes, están incentivando a la vacunación Ah, qué bueno Sí, a través de ciertas promociones, dos por uno, ¿querés verlo? Ay, oye, qué lindo, yo quisiera que haya depilación, dos por uno, o sea... ¿Por qué? O sea, no por mí, ¿no? Ah... O sea, digo, ha habido lo de los hombres lobos, entonces es así como medio complicado Ah, por eso, bueno, es una buena idea, pero mirá lo que hacen los restaurantes, que es parecido también, mirá Ahí está, envíos gratuitos, por ejemplo, ahí tenemos, mirá, hay otro, mirá, D15 dice, vení por tu dosis, te da un café, cuando vos te vacunes Ah, guau Acá hay uno, mirá, cerveza, una cerveza tirada en SBC, mirá, para los que presenten el certificado de la vacunación, espectacular Ah, guau Mirá, mirá esto, mirá, 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 mirá Dos por uno pa' mis vacunaus, mirá incluso cómo está, mirá cómo está escrito Mirá, 28, 29, 30 de junio, cuartos de leña, la bróster, dos por uno, espectacular Ah, guau, no sé Mirá esta, mirá esta, mirá, te vacunaste, la casa te invita una sopa de maní Ay, oye, ¿dónde es esto? Yo quiero Está buenísimo, mirá, mirá el aljibe, dos por uno nuestras deliciosas sopas, espectacular para los vacunados Qué buenísimo, espectacular, mirá Hay que cobrarles la publicidad Mirá esto, mirá, 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 bueno, obviamente un restaurante emblemático, dice, ya te vacunaste, nosotros te damos de yapito un postre, espectacular Ah, no sé Mirá, mirá este, dos por uno, charque, espectacular, venga, en charques y no sé qué, chela, no sé qué Y bueno, ahí está, dos por uno, un montón de restaurantes que ofrecen, servicio de delivery gratuito O sea, de alguna forma también el empresariado quiere motivar No te olvides que en Estados Unidos ofrecían en algunos estados pizza y en otros hasta marihuana gratis, de verdad, para ¿En serio? Sí, 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 una cosa de loco, para que la gente se vacune ¿Qué te parece? No sé, yo sigo pensando que la depilación dos por uno es una buena oferta Sí, puede ser, puede ser, puede ser la verdad que la depilación sea buena, o ¿por qué no recarga dos por uno de los chips intravenosos? Ah, también Ay, Leo, qué aburrido ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, estás en Bolivia, es el país de la fiesta, no sé, pues algo más Bueno, a ver, a ver, entonces, si te vacunas, te regalamos dos chelas, ¿así? Leo, o sea, eres súper desubicado Perdón, ¿qué pasa? Estamos en Televisión Nacional, o sea Bueno, perdón, sí El colmo, tu idea Ya, perdón, te pido mil difumidas Es dos chelas, un pique mínimo Ah Perdón, perdón ¿Hola? No pude evitar escuchar ¿Quién es? Perdón, ¿quién es? Soy Homero Simpson ¡Oh, Homero! ¿Qué estás escuchando la? No pude evitar escuchar y me encanta la idea Le diré a Moe, y ojalá amplíen esto a cosas como rosquillas Si siguen aquí, dejo Springfield y me voy a vivir a Cocha ¿A Cocha? Sí, es donde se come mucho mejor A Cocha Bueno Ah, sí, yo también, mire, es el paraíso ¿Qué dices, Pame, perdón? Nada, nada Bueno, gracias, Homero, chao, cuídate Adiós Bueno, ahí está, mira, yo pienso que estas cosas van a funcionar Bueno, Pame, ¿arrancamos de una? Eh, ya, pero ¿y no vamos a hablar nada de la selección? ¿Cómo te gusta, Pamela, meter el dedo en la herida? ¿No te encanta? Bueno, no tanto como a ellos que les encanta que les metan el dedo ¡Eh, Pamela! A la herida también ¿Qué te pasa? Arranquemos, por favor, dame, por favor, la entrada Atentos Vamos Tres, dos, uno, al aire Señoras, señores Bienvenidos Esto es Aquí, en vivo Todo lo que puse de los restaurantes es cierto No es una cosa creada por nosotros, de verdad Hay un montón de locales que están ofreciendo esos incentivos ¿Qué les parece? Buenas noches, Bolivia Arrancamos con todo aquí en vivo esta semana Quiero decirles que para mí el fin de semana es un sufrimiento Porque estoy lejos de ustedes Así que empezamos con la mejor energía Y con un montón de temas de los más diversos También es cierto lo que dijimos en el sketch de arranque Estará con nosotros enseguida la señora que tuvo el impas Con la alcaldía Pero primero que nada quiero contarles que causa sensación Y ya la están posicionando como la favorita En llevarse la corona del Miss Bolivia 2021 Ella, la ven acá en imágenes justamente Es ella, Fernanda Rivero se llama Es Miss Benny Y todo aparenta O por lo menos los expertos emisólogos dicen Que ella podría ser la siguiente, la futura Miss Bolivia Falta poquito para el concurso Y ahí está la indicada, la favorita Como ustedes le quieran decir Hoy va a estar con nosotros Y aquí le decimos a la gente Envíale tu apoyo ¿Qué piensas de ella? Ahí está Es la Miss Benny Es una mujer indudablemente muy bonita Estaremos charlando con ella en minutitos nada más Además de eso Tenemos que contarles que continuamos Y acá nos ponemos serios Porque nosotros estamos muy, pero muy comprometidos Con José Luis Hemos hecho ya dos o tres unidades móviles con él Seguimos en esta campaña Estamos buscando dinero Porque él necesita viajar a Argentina Para hacerse la operación Y el trasplante de médula Todo esto, ¿cuánto cuesta? Aproximadamente 70 mil dólares Quiero decirles algo Que me pone muy contento Y que más adelante Vamos a tener una sorpresa para José No quiero decirles nada No voy a adelantar nada Pero tenemos una sorpresa Algo muy importante Algo muy bueno ha pasado Ahí está el número de cuenta Les pedimos Como bien dice Héctor Uriarte Que saquen la foto A la... Vamos a dejar un segundito ahí Para que puedan sacar la foto Para la cuenta del Banco Prodema Ahí está la cuenta Saquen la foto a la pantalla Por favor Y ayudemos a José Él lo decía en la entrevista Que le hacíamos Tengo ganas de vivir Quiero cumplir mis sueños ¿Eh? No me quiero morir Yo quiero estar bien Quiero estar sano Imagínense Tiene toda la vida por delante Y nosotros podemos hacer algo por él Qué lindo Esa es la buena noticia Siguiente tema que tenemos El tema número 3 Miren esto Los amigos PK2 Está en camino Está en la carrera Para los Latin Grammy ¿Qué les parece? Ahí está PK2 Por favor Envíale tu apoyo Ahí está Wally Le mandamos un abrazo gigante Siempre van reinventándose Es una banda tan... Y una cosa que rescato de PK2 Es la capacidad de reinvención que tiene De verdad Porque nosotros bailábamos PK2 Los éxitos Cuando yo tenía 14, 15 Y de alguna forma Siempre se han ido reinventando Y van haciendo cosas nuevas Siempre se están allornando Así que está buenísimo Y le mandamos un abrazo A estos bolivianos Que están en camino En la carrera Rumbo al Latin Grammy Muy bien Envíale tu apoyo Tenemos un tema más A ver Este es el tema Creo que del día Porque ella Ha sido Objeto de las redes sociales De todo tipo de comentarios Incluso ella acusó A la gente Abusiva De estar recibiendo bullying Que ella ya pidió disculpas Estamos hablando de Andrea Martínez Ahí está el operativo En la que ella dijo ¿Saben quién es mi padrino? Es Luis Arce Se expresó De una forma no muy agradable Pidió disculpas Digo que cometió un error Vamos a estar hablando con ella En exclusiva Vamos a hablar con Andrea Enseguida A ver por qué dijo esto Qué pasó Si está de verdad arrepentida o no Y ella también va a denunciar Porque lo que ella dice es Me están haciendo un pool En muy buenas redes Se están burlando de mi cuerpo Dice que le están Le están acusando De ciertas cosas Que son discriminadoras Y dice Paren Paren Iba a pedir disculpas Bueno ¿Qué opina usted? Ahí está Para que plasmen su opinión Tenemos las redes sociales ¿Qué opina acerca de ella? Y también de las disculpas Que ha pedido Que aceptar las disculpas Hay que seguir Acribiliándola en las redes Ahí está la opinión Para todos ustedes Muy bien Siguiente tema Que tenemos Para hablar el último Suspenden las restricciones En la paz La pregunta ¿Estás de acuerdo? Sí o no Si es like No es me sorprende A mucha gente Le sorprende Que hayan Suspendido Las restricciones Miren la votación 57% de la gente Dice Sí Estoy de acuerdo Y el 43% De la gente Dice No No deberían haber Levantado las restricciones Bueno Es un tema Que vamos a estar hablando Vamos a charlarlo Antes de De arrancar Con uno de los temas Del día Yo quiero que la cámara Me acompañe Porque ha vuelto Ella Yo recién le decía En el avance Y se lo quiero decir Ahora también Mira me estoy muy contento De que estés acá Y de que estés bien Gracias Sí yo también La pasaste Poquito afectada Todavía de mi garganta Todavía sigues afectada Bueno porque en medio de todo Me ha dado una crisis De asma terrible Pero gracias a Dios Sí Estoy bien Es increíble Sí Y a la vacuna Seguramente Sí, 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 sí Qué bien También estoy consciente De aquello Tu hija Pasé levemente Mi hija está bien Hizo el tratamiento Conmigo Sin ella tener Ningún síntoma Pero por prevención El médico consideró Que ella tenía que hacerlo A la par conmigo Ha tomado Antiflamatorios Medicamentos Todo Bienvenida 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 Vamos a empezar Con el primer tema Que te cuento Miriam Es justamente El tema de Andrea Andrea Martínez Que tuvo esta Tenemos una nota Que muestra un poquito Lo que le pasó Con el funcionario Véanla Lo discutimos Y charlamos con ella Vamos La noche del pasado sábado Esta mujer fue grabada Discutiendo y en un altelcado Con guardias municipales La mujer que aparentemente Se encontraba en estado De ebriedad Mencionó tener un vínculo Con el presidente Estoy llamando Estos videos corresponden A una fiesta De la Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos De Bolivia Acesud Se ve Llamando pititas A los guardias municipales Quienes intervinieron En esta recepción ¿Quién es pititas? Todos estos Miriam La que se está La que se está La que se está Iluminadas pititas Todos esos Los de la Guardia Municipal Todos esos son pititas Incluso indicando Que tenía una comunicación Con el propio Comandante General De la Policía Vamos esperando señores Horas más tarde La mujer justificó Su conducta E intentó aclarar Cómo sucedieron Las cosas En las oficinas De la CESUD Se ve Resulta que era El aniversario De la Confederación De Campesinos Sí, hubo celebración Sí, pero fue Hasta las seis y media Siete de la noche Se quedaron personas Para hacer la limpieza Recoger un montón De cosas No se trata De que haya Tenido que llamar Al coronel Por uso de influencias Por mis caprichos No señor Porque estábamos Denunciando Los atropellos Y los actos Ilegales Que estaban cometiendo Al meterse A una propiedad Una propiedad privada Que me imagino Que van a tomar Las acciones legales Las personas Que les corresponde Del lugar Por otro lado Con el tema Tejiversado De que digan Que soy la hijada De Luis Arce Catacora Lo cual no es así ¿Ya? Yo dije Hijada de presidente Y presidente puede ser Presidente de barrio Porque estábamos Con un problema Estábamos viendo Un montón de cosas O sea No tiene nada que ver Ya dejen de tejiversar Las cosas De decir Que uso de influencias No señor Se estaba denunciando Todos los actos Y atropellos Que estaban realizando ahí Esta noche Habla en exclusiva Para aquí en vivo Andrea Martínez Dice su verdad En lo que ella cree Que es víctima De un acoso mediático Y ya la tenemos La saludamos de inmediato Andrea Buenas noches Bienvenida Muy buenas noches Muchísimas gracias Por la cobertura A ver La primera pregunta Que te voy a hacer Porque evidentemente Me imagino Que has tenido Ya un tiempo Para ir pensando Reflexionando Has debido ver Todos los videos Que han salido ¿Era necesaria Tu reacción La reacción Que tuviste ese día Cuando apareció Esta intervención Y la CESUD Se ve Bueno Para empezar Obviamente No voy a justificar Lo sucedido De este fin de semana De hecho Si que ha sido Un error Y un bochorno Terrible El que he cometido Por estar En un estado Que no debería estar Pero ¿Cuál es el punto? Que lamentablemente Bueno Por ir a ver La situación En la que se están Encontrando Hay muchas personas Después de la celebración Y todo eso Era que Estaban de manera Enloquecida O sea La gente De la intendencia Municipal Los vecinos Que estaban ahí Querían ingresar Haciendo Causando atropellos Aparte que Nos estaban insultando Estaban haciendo Bueno pues Como les digo A ellos les gusta Mostrar siempre La parte buena Para hacerse Las víctimas Y ellos Nos muestran Como también Ellos actúan Para Para causar Todo esto Entonces En el estado En el que yo Me encontraba Obviamente He tenido Una reacción Que no debe Adecuada De hecho Lo reconozo Bueno Hoy ¿Sí? Sí Bueno Creo que ¿Qué tal Leonel? Te saluda En el francés Buenas noches Bueno creo que Lo primero Lo primero es Este Esto que estás haciendo ¿No? Un acto de Reconocimiento No estás diciendo Mira Reconociendo Que no estuve bien No fue lo correcto Haber dicho Que eras la ahijada Del presidente Sin importar El presidente De qué Sin distinto Decir Que soy hijo ahijado Lo que se pasa Es que lo que nos pasa A nosotros Cuando alguien dice eso Por lo menos Los que tenemos Treinta y pico Recordamos los hechos De unos chicos De un colegio privado Hace tiempo Los llamados hijitos De papá Un hecho muy 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 resonado ¿Te acuerdas Miriam? Claro que sí Hace muchos años Y también me impas Con la policía Decían No saben quién es mi papá Y automáticamente Nos remita a eso Y por eso también Genera tanta aspereza Tú Has pedido las disculpas Y lo has hecho En tus redes también ¿Verdad? Así es De hecho Me he disculpado Con la población En general Sean chiquitas Sean chiquitas En general ¿No? Las disculpas Las hice De hecho En unas entrevistas Que tuve esta mañana Lo propio Pero Algo que también Quiero aclarar Que no fue A la guardia municipal Ni a los vecinos A los que les decía Ese tema de solucionar Era como una persona Que incluso es Compañera mía Entre comillas Que quería sacarme Del lugar Como carnada Y yo ya le decía Que no se meta conmigo Porque ya me Me estaba empujando Y yo se lo dije Estoy tratando de ayudarles Para resolver esta situación Y que me estás empujando Si bien hay una llamada Que estábamos haciendo Bueno que yo lo estaba haciendo Me puesto a conseguir números Y todo en ese momento A pesar de toda la situación Este Llamamos a la policía Para que vengan A intervenir Inclusamente porque Era un tema De que ellos Estaban allanando El lugar Sin una orden Entienden Entonces En ese momento Me decían Que llamara a la policía A alguien Para que intervenga Incluso Hasta lo que Estuvieron todas esas personas Del intendente A guardias municipales Y vecinos Decían Que estaban ellos Con la policía Y no había Ninguno informado O sea Aparte que estaban Manejando el nombre De la policía Diciendo que estaban Ahí Lo cual no era así Entonces Por eso es que De manera alarmante También Me puse a llamar Llamé a 110 Nadie me contestaba Llamaba a otros centros Ni nada Entonces yo Varios números Hablé Con la policía De la policía O sea Llamé a todo el mundo No hablé Llamé Y en ese momento Era para justamente Denunciar De que por favor Hagan algo Porque obviamente La gente O sea Las personas que estaban ahí Pidieron esa ayuda Bueno Tal vez Error mío En esa situación Como les digo Y les recalco En el estado En el que me encontraba No debería haberlo hecho Pero bueno He intentado hacer algo En ese momento Y es así ¿No? Como ha sucedido Todo esto Andrea Andrea Ahora ha quedado Por ejemplo Lo siguiente El hecho de saber Quienes pueden tener Una fiesta Que cantidad de personas Deben tener una fiesta Estamos todavía Viendo Una etapa de restricciones En torno En torno Justamente A las celebraciones ¿La sede De la CSU ¿Es pública O es privada? Tú dijiste Que era privada Claro O sea Este Es un bien inmueble Que es privado De ellos Bueno Y eso es algo Que van a tener En algún momento Tal vez consultarles A ellos Ya la figura Que a mí Me habían indicado Varias personas Era que No era correcto Incluso He leído Un pronunciamiento Que sacaron En el En lo que es Este En la defensoría Del pueblo Donde decían De que también No estaba bien La forma Como habían intervenido Los de la intendencia Con un artículo Que ellos estaban basando De que ellos No podían hacer Ese allanamiento En el lugar ¿No? Entonces Bueno Yo creo que en su momento Tal vez lo aclaren ellos La verdad Yo no puedo hablar Digamos A nombre de la CSU Pero Este Como les decía Bueno Por las circunstancias Que se ha dado Y los atropellos También como ellos Se han manifestado No han sido De la manera más linda O sea No íbamos a reaccionar Por Por locos Digamos ¿No? O sea De hecho Si está al contrario Obviamente todo mal Fue mucho peor Pero ellos estaban De una manera Provocativa Estaban insultando Estaban gritando Y en el lugar En el sitio Ya no había absolutamente nada O sea Ya no había la fiesta No había la música No había nada O sea Y yo como les decía El día me había retirado Incluso Claro Para mí me llamaron Luego Para avistarme De que estaban yendo O sea Ni siquiera para decir Que estaban En flagrancia Como muchos dicen No era así Bueno Bueno es que la población Y no sé tú Que piensas de esto Leo La población Considera que ha sido Un mal ejemplo Porque evidentemente Hay una normativa Con este tema De las restricciones Por el tema De la pandemia Las fiestas Acontecimientos sociales Están restringidas Con o sin expendio De bebidas alcohólicas Sí Están prohibidas Están prohibidas Por el marco De obviamente Se está precautelando La seguridad Y la salud pública Andrea Tú has recibido Un ataque muy fuerte En las redes Yo he estado viendo Distintos medios Distintas noticias Y he visto Cosas que te han dicho Duras Duras La gente ha entrado Con patada voladora Tú sabes que la gente Aparte no tiene piedad En las redes No hay filtro Y no se cuida Ni piensa Cómo se va a sentir Esta persona Y empieza a darle Con un fierro La gente ha andado duro Tú has dicho eso Que escuchaba Recién Tú estás acusando De que ya La gente se está pasando De que estás haciendo Un bullying cibernético Y que te están lastimando Que tú ya has pedido disculpas Y que quieres que paren Es así, ¿verdad? Así es, bueno De hecho Pedir que paren Sabemos que no lo van a hacer Porque lamentablemente Tenemos hoy una sociedad Que no No les interesa El transhumo Si no les interesa Más hacer el daño A cualquier persona Sea de izquierda Sea de derecha Este Ese es el tema Para ellos Más la polémica Es tal vez Mi cuerpo Y todo lo que soy yo ¿No? Entonces Es Bueno Pues Es lamentable Incluso hay algunos medios De comunicación Que lamentablemente Están Motivando A que siga Todo este Acoso Esta violencia Que me están generando Mediáticamente Hay un canal De televisión Que no lo voy a mencionar Pero Realmente Ya han pasado A denigrar Todos los Todos los Estribos Cosas Donde la gente Me está Me está insultando Amenazando Me dicen Deberías Murirte Ojalá te maten Y es un montón De cosas Realmente No hay No hay límite De las personas Una sociedad Muy cruel Y realmente En la política Porque esto se ha vuelto Un show político Para mí es un show político Más que atacar Porque Lamentablemente Están atacando A la que es Masista Es así como Se está enfocando Incluso leía Hay mensajes Decían Te perdonamos Lo gorda Pero no te perdonamos Que seas masista Y ese tipo de cosas Entonces Esto ya lo volvieron Un show mediático Y más que todo A mí Lo que me da A ver Lo que me molesta También Yo sé que a muchas personas Lo propio No es por justificar Lo que ha sucedido El fin de semana Pero es como No hacen Ese mismo show Con otras personas Que están infringiendo Quizá de manera peor Me han llegado A mí videos De personajes Políticos Opuestos Al movimiento Al socialismo Donde en sus viviendas Están con bulla Están con música Incluso hay videos Donde están tomando Están cantando Y bueno Pues yo digo Si se va a actuar Que no sea selectiva La ley O el cuestionamiento Que sea para todos ¿No? Andrea ¿Vuelvo a recargar? Andrea Tú eres Eres una persona mediática Eres activista Lo has dicho francamente Eres Eres parte del movimiento Al socialismo Has hecho en algunas ocasiones Y esto para que la gente También lo sepa Incluso entrevistas No es cierto A través de YouTube Pero también se ha sabido De ti En diferentes otras actividades A ver Por eso digo Eres una persona mediática Y en este momento Lamentablemente Estás en el ojo De la tormenta ¿Estás de acuerdo con esto? No, sí De hecho De hecho Estoy consciente De todo lo que está sucediendo Pero Andrea Una cosa Perdón No es mi intención Incomodarte Mucho menos Yo no creo que Personalmente Que el bullying O el daño Que estás recibiendo En este momento Se deba particularmente A tu posición O tu postura política Yo creo que es más que nada Por eso de No saben quién es mi padrino No saben de quién son la hija Creo que a eso Eso le ha molestado a la gente No creo que sería lo mismo Si fueses La verdad Personalmente De Creemos O la hija De Luis Fernando Camacho Creo que sería exactamente lo mismo Si saliera una persona Y dijese No saben quién es mi padrino Es Luis Fer Camacho Lo harían bolsa En las redes sociales también No creo que tenga que ver Con tu partido político Por favor No pienses que con esto Estoy incentivando El bullying cibernético Todo lo contrario Yo no estoy a favor de eso Tú ya has pedido disculpas Y listo Has pedido disculpas Lo has dicho Acá también en el programa Dijiste estuve mal No lo volvería a hacer Estaba con unas copas de más Y me equivoqué ¿Qué puede ser más claro que eso? Todos podemos equivocarnos Yo personalmente No creo que tenga que ver Con tu partido político Es una opinión personal Andrea Claro que sí Bueno Lo que pasa es que No es recientemente Por lo que ha sucedido El fin de semana Lo que me causan En las redes Ya viene desde hace tiempo Y es justamente Por este tema Por el activismo político Que yo he realizado Entonces No es reciente Este acoso Yo Uff Todo el material Que tengo para mostrar O sea Todas las pruebas Que yo tengo Esto ya viene Desde hace mucho tiempo Con muchos personajes Que están Activos en las redes sociales Al opuesto a lo que es El partido del movimiento socialismo Entonces Los ataques Ya los recibo Desde mucho más antes Entonces No es Desde ahora reciente Ya viene Desde hace tiempo Y obviamente Se les ha dado más cuerdas Y de hecho Se nos interesa Más cuerdas La que lo haga más grande Y ellos están disfrutando Y aprovechando justamente eso A ver Para que la gente Llegue a conocer un poco más A Andrea Martínez ¿A qué te dedicas Aparte de tu activismo Dentro del MAS? ¿Qué otras cosas haces? Bueno Fuera del activismo Del MAS También hago Otro tipo de activismo Ayudando a muchas personas Bueno En el año pasado Bueno Eso es lo que Lo más Lo más gracioso Tal vez No sé Que cuando una persona Hace cosas buenas Las personas Lo pasan de lado No les interesa Pero pasa algo malo Y recién es para estar Para darle el palo ¿No? Yo Yo ayudo mucho A las personas A Hago activismo Medioambiental También He estado realizando Varios viajes Donde me han invitado Para hacer En temas de limpieza Para hacer Hacer Reconestación Con varios activistas Que tenemos En todo lo que es El medioambiente Y eso es mi Eso es Fuera de lo que es Mi activismo político Por otro lado Yo trabajo En empresa privada Tengo una Una microempresa De cámaras de seguridad Que es familiar Y bueno Ando metida En lo que es Deporte para niños Y esos son Mis tipos de actividades Andrea Nosotros queremos Agradecerte De verdad Los minutos Que has tenido Con nosotros El salir Aquí En vivo Decir Me siento mal Obré mal Me parece que es loable Es loable Tener esa actitud Te disculpaste Por tu actitud Y listo Ya está Para mí no da para más El tema También las redes Así como son muy crueles Tienen memoria De pescadito De pececito Vas a ver como son todos Dori en las redes sociales Y probablemente Dentro de dos días Nadie se acuerde De los incidentes Así funciona un poco En las redes sociales Te mandamos un saludo Y esperemos que te sea leve Todo lo que está pasando Muchas gracias Les agradezco Por la conversación Gracias Hasta luego Andrea Gracias Andrea Creo que está Está dicho Yo no creo que sea Un tema político No Yo Ahora es evidente Cuando uno está Con tragos encima Se equivocó Puedes reaccionar Se equivocó En forma incorrecta Se equivocó Lo ha dicho Él ya lo ha dicho Pero lo dijo Me equivoqué Ya está Tampoco Vamos a quemarla En la plaza Listo Se equivocó Y lo dijo Ahora vamos a cambiar de tema Cambiemos de tema Porque hay un caso Que a ti como papá A usted Que nos está viendo Le puede Le puede conmocionar A ver Que tu niña Tu bebé Necesite una intervención quirúrgica Va a quirófano Una vez más Terrible Pasó en Santa Cruz Terrible ¿Lo vemos? ¿La nota? A ver Ella era Antonellita ¿Cuánto tiempo tenía? Un año y un mes Ella era una niña Tan linda Todavía La alegría Que ella tenía Esta es una historia Muy difícil de contar Más aún Cuando se ve El sufrimiento De una madre Al haber perdido A su hija La pequeña Era Antonella Sánchez Ortiz Y durante más de la mitad Del mes de junio Estuvo luchando Por su vida Pero finalmente No lo logró Y toda esta tragedia Comenzó Solo con un poco De fiebre Antonella Entró Al hospital De niños Por una Fiebre Y por un vómito Nos informan De que ella tenía Una malformación Entintital Antonella El 16 De junio Ingresa al hospital El 18 Se hace La cirugía Pero desde ese día Ella no despertó Más Hasta la fecha Y me la entregaron Así como la ven ahí Ese día De la cirugía Antonella Salió a las 2 y media De la tarde De cirugía Pero Antonella Hasta las 8 y media De la noche No despertó Y de ahí recién El 19 Ingresa Antonella En terapia Y de ahí Ya no volvió A salir más ¿Fue la anestesia? Nosotros presumimos Que sí Porque Antonella No despertó Después de la anestesia No volvió a despertar más Lo único que nosotros Pedimos es justicia Porque eso no puede quedar así Ella entró bien Ella entró bien Tenía todo bien ¿Iniciarán ustedes Acciones legales Contra el hospital O contra tal vez El equipo médico? Nosotros ya Hicimos Las respectivas denuncias Y estamos esperando Que se haga justicia Qué terrible Tenía razón Miriam Es terrible Que te pase algo así Estamos justamente nosotros Con Elton Masay En Santa Cruz de la Sierra Nuestro periodista Que se encuentra con la madre Está con Carla Carlos Ortiz Se llama Elton Buenas noches Es una forma de decir Te escuchamos Buenas noches A todo el país Colegas Estamos aquí en vivo En el velorio De Antonella Sánchez Una niñita De un año y un mes Que falleció Cuando Entró al hospital De niños Estamos con la mamá La señora Carla Ortiz Señora Carla Hacer este trabajo Un poco difícil Por favor Cuéntenos un poquito Qué fue lo que pasó Con su bebé Antonella Entró al hospital El día 16 de junio Por fiebre Y por vómito Nos informan Que Antonella Tenía una malformación Anal Y deciden operar Pero como estaba Con ese cuadro Ella recién La operan El 18 de junio Duró la operación De 10 de la mañana Hasta las 2 y media De la tarde Y desde ese momento Antonella No volvió más A despertar Me la entregaron A mi niña Ahora Después de 7 días Me la entregaron Así como la ven En un cajón Sin yo poder Volver a ver Nunca más La sonrisa De esa niña Perdón Los ojos De mi niña Que entró bien Sí, Leonel Sí Perdón ¿7 días pasaron? 7 días 7 días Para que le entreguen El cuerpo ¿Por qué se le practicó Una autopsia? Perdón Perdón Esta es la mamá 7 días Perdón señora O reanimación Me la pasaron A medicina interna Siendo que ella Estaba saliendo De un post quirúrgico Me la pasaron A una sala normal ¿Usted le informaron Lo que estaban haciendo Los médicos? Me informaron Que no había cama Siendo que era una niña Que salía De un post quirúrgico De una cirugía Muy fuerte A ver Ahora Ellos en vez De estar cuidando Por ella Las 24 horas Fui yo Que estuve cuidando A mi hija En una sala De medicina interna Del hospital Usted me informaba Que fue al hospital A pedir un informe Médico De quienes había intervenido En todo este caso Y le dieron el informe Médico Los nombres de los médicos Mira hasta ahora El hospital de niños No me ha informado Que sucedió Porque yo exigí Una auditoría médica Porque mi niña No volvió a despertar Y hasta ahora Nadie me dijo Que sucedió Dentro de la cirugía Señora ¿Tiene idea O tiene conocimiento De algún Nombres de algunos médicos O alguien Que pudo haber atendido A su bebé? Mire No me quisieron Dar un nombre Que eso Lo tenía que hacer Con un requerimiento Con un abogado ¿Alguna pregunta Colegas Que ustedes quieran hacer? Por favor Sí, el don Señora Carla A ver Lo primero Le hicieron A su pequeñita La valoración Que es de rigor Previa a la cirugía Ver si la niña Tenía sus signos vitales Correctamente ¿Cuál era La valoración cardíaca? Si le hicieron El test La prueba De posible alergia A la anestesia ¿Hicieron todo eso Antes de operarla? Le comento Que lamentablemente El área de cirugía Sí efectivamente Le hizo La valoración El área de cardiología Sí le hizo La valoración Pero lamentablemente El área De anestesiología No le hizo La prueba A mi hija Para saber Si ella era Alerita A la anestesia Y hasta ahora La persona Responsable De anestesia No nos dijo Por qué Ella no volvió A despertar Por eso Por eso Que usted Está sospechando De una sobredosis De anestesia ¿Cuántos? Porque Hasta ahora No nos dan Información No nos dicen Qué sucedió O qué medicamentos Le pusieron A la niña Porque la niña A las ocho y media De la noche De ese mismo día De la cirugía Ingresa A sala Interna Y la doctora De turno Le dice Que le estaban Entregando A una niña Con alto grado De anestesia Y convulsionando A la niña Con fiebre De 38.5 Yo no No puedo entender Cómo Puede ser posible Este estudio Pre quirúrgico Este análisis De la anestesia Yo entiendo Es un procedimiento Estándar Debería ser Un procedimiento Absolutamente Estándar Debería ser Debería ser Estándar Miriam Pero sabes Que los papás Aquí Un padre Tiene que ser Lo suficientemente Celoso Chinchoso Molestoso Perdón Que lo diga Porque tienes Que irles Recordando A algunos Trabajadores De salud Lo que tienen Que hacer Es una barbaridad Porque en realidad Uno piensa Uno entrega A su bebé Nosotros que somos papás Entregas a tu bebito Confiando en que Estás entregando En buenas manos A tu criatura A tu bebito Y que le van a hacer El estudio Pre quirúrgico Que le van a hacer El análisis Cardíaco Como vos decías Miriam El análisis De anestesia No puede ser posible Esto No puedo creer Que no den Una respuesta Una pregunta Está con un abogado En este momento Está iniciando Un proceso ¿Qué dicen ¿Qué dicen las autoridades? Ya no ¿Qué dice El establecimiento Médico? Porque ya entendí Que no dan Ninguna respuesta No dan Ninguna señal Pero ¿Está haciendo Un proceso Legal? Señora Carla Yo estoy haciendo Los responsables En una sala Hay que dar la cara Bueno ojalá Que la justicia Pueda determinar Así que Cambiemos un poquito La onda Hagamos fuerza Acá para mostrarte Te voy a mostrar una perlita Mira ¿Una perlita? Una perla Una nueva forma Así como estoy ahora Qué perlita Y a ver A ver si logro sacarte De ese estado Véanlo Nueva forma de vacunación Mira Para empezar Me encantó Me encantó La versión de Procura Versión COVID Hoy Hoy discutía Con una persona En las redes sociales Que me escribía Con mucho respeto Debo decirlo Me escribía Con mucho respeto Ya me estaba preocupando No me hacía De mala forma Discutía Creo que en un buen Ambiente de altura Digamos Y me decía Que La procedencia De la vacuna Era importante Estábamos hablando de eso Porque la procedencia Yo le decía Que si tu miedo Es vacunarte Con la Sinopharm Porque es China Y tenés un problema Con la procedencia china Yo te invito A que replantees Tu vida completa Porque yo creo Que en tu casa Casi todo Es de China O tiene algo de China O tiene un componente O está ensamblado O lo que sea Pero de verdad Que hay mucha xenofobia También en el tema De la vacunación Es que Esto viene por el virus chino ¿Captás? Lo de Donald Trump Claro Viene por el virus chino Y siguen con la temática Del virus chino Hay gente que piensa El virus del PSCH Le dicen también Del partido chino comunista ¿No es cierto? Entonces Bueno Esta temática Es súper interesante A propósito Ya se está adelantando De que Se vayan preparando Los de 18 años Para adelante Que buena noticia Posiblemente A pesar de que el ministro Hace pocas horas No ha confirmado De que pueda ser En agosto Quizás se pueda adelantar Ay ojalá Dependiendo de la disponibilidad De las vacunas Ojalá 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 que sí Ojalá que se vacunen Lo antes posible La mayor cantidad de gente De ver los mensajes Quedamos nosotros Sí Y con base científica Atención Porque vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa A ver Pero tenemos una invitada Estelar acá Cuando volvamos del corte comercial Ya está con nosotros Ella es la favorita A llevarse la corona ¿De Miss Vivi? Sí señora Habla todo el mundo Todo el mundo de ella Que dice que qué linda que es Que ella va a ganar Que no sé qué cosa Bueno Vamos a hablar con ella Enseguida nada más Estaremos una entrevista Exclusiva Con Fernanda Rivero Te la vas a presentar Te la presento enseguida Vamos Pausa Ahora sí Los cometidos de deuda Miriam Has dicho que es la favorita Para el Miss Bolivia Dicen todos que es la favorita Para el Miss Bolivia Avisen Tenemos una nota Para conocerla un poco más Y charlamos con ella ¿Te parece? ¿Quién es? Fernanda Rivero Vamos Y al nuevo Del departamento del B Quiero pedir por favor A nuestros subgobernadores Hacer entrega De estos presentes Fernanda Rivero Arteaga Actualmente cursa la carrera De comercio internacional En la Universidad Privada De Santa Cruz de la Sierra Con un promedio general Con un promedio general De 91 Ha logrado estar entre los mejores estudiantes De su carrera Más allá del tema académico Ha creado una línea De lencería femenina Llamada Sweet Lady Donde comienza a dar Los primeros pasos Quiero dar las gracias A todo el pueblo veniano Por haberme dado esta oportunidad De representarlos Me siento muy orgullosa Y muy feliz El día de hoy Gracias a tener igual El apoyo de nuestra gobernación Así que los voy a representar De la mejor manera Para no defraudarlos El modelaje Es otra de sus pasiones Ella cuenta Que le permite Ampliar fronteras Y como hobby Se encuentra aprendiendo Sobre maquillaje Y sus ramas Y ahora si estamos con ella La recibimos con un aplauso Bienvenida Buenas noches Fernanda Querida ¿Cómo estás? Muy bien Buenas noches ¿Cómo están? Primero agradecerles Por darme la oportunidad De estar aquí Y compartir un poco De mi vida Con ustedes Fernanda Qué tremendo Esto de ser La favorita ¿No? Debe ser una cosa También como medio Como una carga Todo el mundo dice La favorita Te metes a una página De misología Dicen La que gana Es la del Beni La que gana Debe pesar un poco También ¿No? Sí Es un reto Para mí Porque Esto no es un juego Se trata de disciplina De ser perseverante Y de todos los días Dar el mayor esfuerzo Para poder ver Los frutos rendidos Muy bien ¿Cómo te estás preparando Todo este tiempo? ¿Cómo estás Fernanda? Perdón ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo estás? Porque a ver Nos ponemos a pensar Que nuestra última Miss Bolivia Lenkanemir Nos ha realmente sorprendido En diferentes facetas De todo lo que ella ha hecho Antes y durante La presentación En el Miss Universo ¿Cómo te estás preparando Tú Fernanda Para cumplir con este reto? En caso de Que pueda salir Como dicen Los misólogos ¿No? Sí Miss Bolivia A ver Cuéntame Fernanda Me estoy preparando Tanto física Como psicológicamente Dando mi mayor esfuerzo En cada paso que doy Y obviamente Educándome En los En los aspectos Que tengo un poco más débiles Estoy pasando clases De pasarela Mejorando mi oratoria Y bueno Cada día evolucionando Para un bien mayor Muy bien A ver Contanos un poquito más de ti Estamos viendo mensajes Muy, muy lindos Dice David Guachalia Dice Hermosa Acá la gente Te está mandando Mirá Te manda flores Es muy hermosa Dice Carmen Valderrama Ahí está Tenemos otros mensajes más Todo el mundo Pone cosas muy bonitas Te están ponderando Tu belleza A ver Otro mensaje Por favor Ahí vamos Con otro mensajito Enseguida lo vamos a tener A ver Enseguida lo vamos a tener No se preocupen Enseguida lo vamos a tener Ahí está Hermosas Ahí está Lo habíamos leído antes Bueno Yo imagino Que la gente Quiere conocerte Un poquito más ¿Quién es realmente Fernanda Rivero? Tú siempre estuviste Soñando con Con el mundo del modelaje Con los concursos de belleza Es una cosa que se dio Naturalmente Bueno Yo modelo Desde que tengo Cinco años Estuve En la empresa Gallery De modelaje Cuando era niña Luego Decidí entrar a Las Magníficas Cuando fui un poco mayor Y ahora He decidido Tomar este gran reto De representar A mi departamento Y llamarme Beni En el Miss Bolivia Entonces Estoy tan honrada Tan feliz Es algo que siempre Fue mi sueño Yo miraba a nuestras Representantes Y decía Wow Algún día quisiera ser Como ellas Y creo que se me está Presentando la oportunidad Y le doy gracias A Dios por eso Ahora Hoy en día Las representantes De belleza Las Mises No solamente Son una Una demostración De la belleza Que tiene un país Belleza física No solamente es eso Sino también Del plus Que tú le puedas Dar No es cierto Estamos escuchando De representantes De belleza En otras En otras regiones Del mundo Que son activistas En diferentes situaciones En diferentes escenarios ¿Qué es lo que tú haces? Aparte de esta línea De lencería Que tengo entendido Eres tú la que lo diseña Lo prepara Pero ¿Qué haces Dentro de la ayuda social Que puedas tener? ¿Cuál es tu aporte Con la sociedad? Mi aporte con la sociedad Es que por el momento He estado haciendo Pequeñas donaciones Pequeños voluntariados A los diferentes lugares Que hay aquí En mi departamento Antes no solía Compartir esto Porque bueno A casi nadie nos gusta Mostrar lo que uno hace Pero ahora Como imagen Tengo que dar el ejemplo A mis demás jóvenes Que están alrededor mío Para que se Para que se llenen De ganas De poder hacer lo mismo Entonces he estado Compartiendo Mis donaciones Mis ayudas sociales Y mi voluntariado Bien, 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 bien Mira hay un montón De reacciones En las redes sociales A esta entrevista La gente que te quiere La gente que te quiere Conocer un poquito más Acá también Baco que está ansioso De poderte saludar No sé que está Nunca lo vi Tan moverizo Acá en Cida Te lo voy a presentar Yo tengo una pregunta En el día Mientras leemos Te hagan un par de comentarios Dice hermosa Dice Laurita Eliana A ver, siguiente mensaje Dice hermosa Soledad Chino Siguiente mensaje A ver que dice Bella e inteligente Dice Marta Aguilar Sí, habla muy bien La verdad A ver, siguiente Reinaldo Cruz Ramos Dice una mujer muy hermosa E inteligente Mucho éxito Mensaje muy lindo Yo te quiero hacer una preguntita A ver, Fernanda En este mes tan importante Para la comunidad LGTBI ¿Qué piensas tú justamente De la reivindicación De los derechos De la comunidad LGTBI? Bueno, yo La verdad Los admiro bastante Estamos en un mundo Donde tenemos que seguir Ciertos prototipos Para encajar Y ellos están rompiendo Con esos esquemas Y a mí me parece Algo tan increíble Porque no todos Podemos ser nosotros mismos Todos vivimos Bajo una máscara O bajo una persona Que no somos simplemente Por agradar al resto Y me encantó Lo que contestó Ahora sí que es mi favorita Estamos también Con Pamela Sotelo Esta noche Que nos está acompañando Pamela Buenas ¿Alguna pregunta? A ver Siempre hay un reto Con las Mises ¿No? Especialmente Con los detractores De las Mises Yo me considero Una de ellas Entonces me gustaría Escuchar ¿Qué piensas? ¿Cuál es el aporte De las Mises Según tú Para trabajar Con un tema Que es la cosificación Y la violencia Contra las mujeres? Bueno Esto de las Mises Es una plataforma Es una plataforma En la que nosotras Nos podemos comunicar Con nuestros seguidores Y con toda nuestra Juventud y sociedad En nuestro país Y cuando ya representamos Al país Fuera del país Entonces nosotros Somos el ejemplo Tenemos que dar El ejemplo Hacia los demás Para que ellos Sigan nuestros pasos E intentemos crear Un lugar mejor Una sociedad más linda Una sociedad donde Todos nos podamos ayudar Ese es mi pensamiento Sobre las Mises También agregando algo A lo que acabas de decir Ha cambiado bastante El paradigma De los concursos De belleza En los últimos Te diría Diez años No te estoy diciendo Cincuenta años Creo que es una cosa Muy nueva Porque hoy Se ha visto en el Miss Universo Que le han dado Un montón de bolillas Al tema social De hecho Lenkanismert Es la única Que ha ganado Ese premio De diez mil ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Diez mil dólares Diez mil dólares Diez mil dólares Para el tema De los huertos urbanos Leo Desde el año pasado Ha marcado en la humanidad Lo que ha pasado con el COVID Puede ser Puede ser que tengas razón Es un cambio de paradigma Perdón Les cuento que acá Sentado Acá en el medio Con una actitud Casi te diría Como de canchero Está Baco Fernanda Tú no lo conoces Gracias a Dios Dios está protegido Para que no lo conozcas Y él tiene Dice Un verso Para ti A ver Baco Espero por favor Nada que sea desubicado Sacame una patada A ver Baco No, no Muy buenas noches Un gusto conocerte Querida Fernanda No tiembles Tuve que Improvisar un verso Para ti Perdón No digas nada Mire por favor Agárralo Abrirle el plano Mira, mira Mira la improvisación Que lo escribió Mira, no puede ser Lo escribió en el celular No Lo escribió en el celular A ver, dale Te queremos escuchar A ver, dale Esto dice Con todo Con todo sentimiento Pocas veces He perdido la cabeza Pero hoy Me cautivó tu belleza En mi corazón Hoy solamente manda La luz de tu mirada Hermosa Fernanda Qué hermoso Ay, qué bello Me encantó Qué curioso La mejor improvisación Que he escuchado Hermoso 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 La gente se olvida Siempre Que se divierta Que se divierta Que se tiene que disfrutar Claro Porque si va a ser una cosa De verdad Un masoquismo No tiene sentido Que te vaya muy bien Fernanda Y que seas muy feliz Muchísimas gracias Y muchísimas gracias Por invitarme Nos estaremos viendo Muy pronto Un besito Muy bien Gracias 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 Fernanda Sí Me pareció muy buena onda Muy bien Bueno Esto de las mises Tu pregunta La pregunta Esto de la cosificación Es que realmente Hay una línea tan finita ¿No es cierto? Es una línea súper delgada Y yo sé que la gente va a decir Pero ¿Por qué? Es envidia Las mises tan lindas Deberían dejarlas ser Es probable O sea Nosotros no podemos decirle a nadie Cómo llevar su vida diaria O sus luchas Pero en el movimiento feminista Sabemos perfectamente Que hay esta línea De la que tú hablas Y de qué se tratan estos concursos Y son concursos de una empresa privada Que no tiene mayor control Que son elegidos Bajo qué parámetros O sea Hay todo un tema ahí atrás Del que nadie quiere hablar Pero está bien Si nosotros nos queremos Poner la camiseta por ella Y ella quiere hacerlo Pues también es libre de hacerlo Y nosotros no la vamos a juzgar De fenestrar por hacerlo Ni a ella Ni a Lenkanemer Ni a ninguna otra mujer A mí Yo personalmente creo Que todo depende De cómo uno haga las cosas Yo vi en Lenkanemer Una actitud muy diferente Al de otras mises Yo encontré en ella De hecho No sé hasta qué punto Realmente le interesaba El tema del concurso De belleza a Lenka Creo que la tiene mucho más clara Que todos nosotros juntos a Lenka Me parece que El ponerse un bikini Me parece que la tiene Contra a Clara Lenka Podemos entrar en una discusión Así media Media densa ahora No, o sea Tú me dices No, pero Ella O sea, por favor Hay proyectos Mucho más profundos En Bolivia Hay gente que realmente Está trabajando En lo de los huertos urbanos Más profundo No quiero ir en el caso De la Lenka Pero cuando ellas dicen Utilizan la palabra Es una plataforma Para mí Me gustaría mostrarles Un espectro Fuera de la belleza De lo físico Que puede darte Plataforma Para seguir creciendo Nosotros lo trabajamos Desde el arte Nosotros lo trabajamos Desde la televisión Hay otras plataformas Para seguir construyendo Más allá de ir A las mises Cosificantes Que te miden Tu cintura Tu cadera Te ven tus dientes Te ven tu pelaje Tu cabello Como si fueras un caballo Pero, pero A ver Yo ahí como salvedad También discrepo Parcialmente Por ejemplo La representante No sé de qué país En el MIS Surinam ¿Me puedes decir Si fue Surinam? Puede ser Que dio un discurso Bastante interesante La representante Que salió No sé si era En el tema Del baile típico En un momento determinado Una denuncia Que le podría Haber costado Tranquilamente la vida O que esté presa Una cosa muy poderosa Porque Es una plataforma Que ven Millones de personas Eso nadie Se lo puede negar O sea Nadie puede negar Que la audiencia De rating Que tiene el concurso De MIS Es altísima Es muy alto Es como una Es como los Oscars Es una una Es decir En los Oscars Cuando un actor dice Yo opino que No deben dañar Al medio ambiente Seguro que hay otras Plataformas Que son más adecuadas Para proteger el medio ambiente Que los Oscars Pero igualmente Que el MIS Universo En los últimos años Haya perdido Uno La credibilidad Y el impacto Que tenía Hace unos 20 años Por ejemplo Pero además Lo que dices Es que está hecho Para los mercados Que siguen consumiendo A las mujeres Como producto Es decir Funciona a nivel Latinoamérica Siempre te vas a dar cuenta Entre las 5 semifinalistas Por lo menos 3 Son latinoamericanas Porque es el público Que te consume Dos Una será de Asia Y la otra será de Europa El resto del mundo Yo no veo que Francia Esté haciendo Barra por su mismo O sea Como es un concurso De una empresa privada Solo los países Que consumen a las mujeres De esta forma Le dan importancia Pero si vamos A hilar fino Y vamos a ver el mundo No hay esta importancia O sea Francia O Italia O Australia No están en esta lógica Porque ellos ya Son sociedades Que están trabajando Para desmitificar Y desarmar Y desmontar La cultura patriarcal Bueno Vámonos a una pausa Antes de Lo lindo de la difusión Sí Y el país es Miam Miam Sí Acerca de Yo dije Solinán Me equivoqué Pero es importante Antes de que nos veamos Que las mujeres Son libres De hacer lo que quieran Eso Eso es lo más importante Y si Lenkan Emer Y si esta chica Fernanda Adelante Adelante Nadie las tiene Por qué juzgar Ni maltratar Ni frenarlas Ni insultar Ni nada Son decisiones personales Exacto Vámonos a una pausa Pausa Así decimos Ya Volvemos Entonces Por favor En medio de esta situación Porque realmente estamos hablando Hemos comenzado una campaña Sí Yo les he visto la anterior semana Con el caso de José Luis Un joven que tiene ganas de vivir Muchas Ganas de poderle dar todo al mundo Sí Y nosotros tenemos la posibilidad Digo nosotros como sociedad Tenemos la posibilidad de ayudarle Estamos ya con nuestra compañera Janet Martínez En Oruro Enseguida vamos a estar con ella Por favor Lo cierto es que Estamos hablando de un jovencito Que necesita con urgencia Una importante operación Estamos allá con su mamá Ahí estamos viendo las imágenes También De De José Luis Tiene 20 años Ahí está su mamita Mamita Usted que nos está viendo Por favor Hay que tener fe Y esperanza Porque Es posible Que las cosas Para José Luis Puedan dar un giro Interesante De acuerdo a como él quiere Ojalá Ojalá ¿No es cierto? Estamos ya con Janet Por favor ¿Me confirman? Janet querida Janet Martínez Nuestra periodista En Oruro Ella es nuestra responsable De realizar De llevar adelante Esta campaña A ver Tenemos buenas noticias Janet Miriam ¿Cómo está? Muy buenas noches A todo el país Noticias bastante buenas Para José Luis Este joven de 20 años Después de que está viviendo Toda esta terrible pesadilla A causa de esta leucemia Que lastimosamente No escoge Clase social Y mucho menos edad Y esta oportunidad Lastimosamente Le ha tocado vivir A José Luis En carne propia Hoy tenemos una grata noticia Porque a través de la campaña Que hemos realizado Como medio de comunicación Hemos traspasado las fronteras Y hemos tocado los corazones De cada boliviano Y hablamos en este caso De que ya existen los pasajes Para José Luis Y para... ¡Bravo! Se puede trasladar ¡Bravo! ...ariz de Argentina ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¡Qué buena noticia! Esta sí que es una buena noticia Y comenzamos con esto Vamos viendo ya esta información Que nos estás dando Por favor, Janet Claro que sí Escuchemos a continuación A doña Rosa Huanca Viuda de Vidal Quien se ha hecho cargo De sus dos hijos Y lastimosamente Está afrontando sola Esta terrible pesadilla Que está atravesando José Luis A continuación Las palabras mismas De esta señora doña Rosa Que nos da a conocer Y nos dice Cómo la gente Se está sumando a esta campaña Le han buscado Y directamente Se han asomado Hasta las puertas De su domicilio Con esta grata noticia De que ya cuentan los pasajes Y que después de reunir Esta gran cantidad de dinero 70 mil dólares Y allá se puede ir Hasta Argentina Porque somos De corazones solidarios Todo un país Ayúdenme por favor Yo les explico Por favor Ayúdenme Las familias bolivianas Se solidarizan Con José Luis Vidal Este joven orureño Que padece leucemia El temible cáncer En la sangre Este mal Que deteriora La salud De este joven De 20 años En momentos de angustia Para los familiares Porque no solo Se tiene que apresurar Un trasplante de médula Lo que prima Es conseguir Los 70 mil dólares Y la familia Hinojosa Me dicen Yanet Para que veas Transmitiendo también A la señora Rosa Ha estado donando Mil bolivianos Y así vamos a ir sumando Vamos a ir sumando Un aplauso por favor A la gente Que se va sumando Y voy a esperar En transcurso del programa Que las instituciones Empresas Puedan pronunciarse Seguimos en campaña Su apoyo es importante Comuníquese con nosotros Al número de WhatsApp 776-77221 Hoy compartimos buenas noticias Ya conseguimos el pasaje Hasta Buenos Aires, Argentina Si hay una persona Que vino a mi casa Y me dijo Que ya conseguí Ya conseguí el vuelo Para dos personas No se ha llevado Para mi hijo Y para mí Solamente me dijo La persona O sea Se contactó con Boa Y dijo que Si usted tiene El hospital allá Médico que le va a atender Bueno Te llevamos Me dijo Janet Quiero que me sigas contando Cómo se está movilizando En la población Allí en Oruro Porque evidentemente Esta campaña Hay que acelerarla Porque estamos hablando De la vida De un jovencito Que necesita con urgencia Este trasplante De médula No es cierto A ver Cómo se está movilizando La gente Qué te dice Cuánto están aportando Cuánto ya se ha reunido Si tienes Esta información Por favor Así es Mirenla Poco a poco La gente orureña Se va comunicando Directamente con Doña Rosa A su número de celular O prácticamente Van a visitarla Hasta su domicilio Llevando todo lo que puedan Ella ha afirmado No, no me importa Si es un peso Dos pesos Pero de poco a poco Vamos sumando Y vamos reuniendo Esta gran cantidad El tiempo es oro Para José Luis El tiempo Se le está restando Su vida Es por eso Que inmediatamente Lo urgentemente Se tiene que trasladar Hasta el país De Argentina Conseguir un hospital Eso es ahora la meta Que tiene Doña Rosa Junto a José Luis Conseguir un hospital Tenemos conocimiento Que tenemos bastantes Paísanos Bolivianos Que radican En el país de Argentina Y si hacemos Un llamado También a ellos Para que puedan Comunicarse con Doña Rosa Y puedan conseguir Un centro hospitalario En Argentina Y para allá Agilizar rápidamente Y José Luis Pueda continuar Con su vida La gente se va Contrastando con Doña Rosa A sí mismo Le están realizando Depósitos Pero clasimosamente Ya no puede ir a ver Al banco ¿Por qué? Porque también está Detrás de José Luis Llevándole al médico Realizando las transfusiones De sangre Porque es muy esencial En la situación Tan delicada Que se encuentra Este joven De 20 años Que anhela Ser un ingeniero eléctrico Además que también Tenemos que señalar Que mañana Ya nos estaremos Uniendo con sus amigos Del colegio Esos amigos Que han organizado También hacer una rifa Para poder reunir Y ayudar también A su compañero del colegio Y así mismo también Mediante muchas cámaras Queremos apelar Todos los corazones Solidarios De toda Bolivia Muchas autoridades Sociedad en general Para poder cumplir Este último sueño Esta ilusión Que tiene José Luis De poder vivir Y cumplir sus sueños A ver ¿Qué te parece Si señalamos No como último sueño Sino el primer sueño De muchos ¿No es cierto? El de lograr vencer Esta enfermedad Que es la leucemia De que logre tener Su trasplante Pero también para eso A la población en general Y a todos Empresarios Señores Microempresarios Gremiales He anotado ya en el celular Que este número de cuenta Está en el banco Prodem Es la cuenta 120 2 1 33 8 8 9 0 Reitero Banco Prodem La cuenta solidaria De aquí en vivo A nombre de Liz Flores Por favor Para que usted Haga posible Que este jovencito Viaje lo más pronto posible Hasta Buenos Aires Argentina Donde esperemos Yanet Donde esperemos Querida Yanet Le esté esperando Todos los compatriotas Residentes bolivianos Orureños allí Que siempre son Querendones De su gente Querendones De todo boliviano Tratan siempre De ayudar Al que llega Porque lo sabemos El orrureño es así Amoroso de corazón Ayudador Si vale el término Colaborador Yo sé que José Luis Va a ir con mucha bendición Y con mucha suerte Y esperemos Que sea lo más pronto posible Yanet Esperemos que sea así Miriam Esperemos que todo Depende de que la población En general Nos podamos unir A esta buena causa Darle o regalarle Esta oportunidad De poder vivir Que tiene José Luis Cumplir muchos sueños Él ha realizado Su servicio militar Y lastimosamente Ya en ingresar El primer año De la universidad Le llega esta tragedia A su vida Tiene muchas ganas De vivir Ayudemos por favor A cumplir sus sueños Que tiene por delante Uno de ellos también Es poderle ayudar A su mamá Devolverle todo lo que ha hecho Ella por él Desde que ellos se quedaron Ya sin padre Cuando eran menores de edad Entonces está en nuestras manos De poderlos ayudar Por favor A esta familia Huanca Vidal Vidal Huanca En todo caso Que está pasando Por este momento Tan triste A causa de la leuceña Querida Janet Te mando un abrazo grande Aquí seguimos impulsando Seguimos impulsando Esta campaña En beneficio de José Luis Y yo sé que tú En Moruro Te estás movilizando De igual manera Un abrazo grande A la señora Rosa A José Luis A toda la familia Un beso grande para ti Gracias Miriam Y muy buenas noches A todo el país Ayudemos a estar Nobletoso Mañana nos contactamos Querida Janet Leito Ay, ay, ay Qué tormenta Qué torbellino De emociones Que es el programa Es un De verdad Es una montaña rusa De emociones Continuando Con esa misma filosofía Tenemos dos Unidades móviles En simultáneo Estamos tanto Con Elton Masay Como con Rubén Araníbal En albergues Municipales De La Paz Y de Santa Cruz Y voy a empezar contigo Elton Que estás a mi izquierda Para que me cuentes Dónde estás Cómo está la situación De las personas Que están En este momento En el albergue Personas que se encuentran Lastimosamente En situación de calle Te escuchamos Elton Buenas noches Buenas noches Colegas Estamos aquí en vivo En la Secretaría Municipal De Seguridad Ciudadana Donde se ha instalado Un albergue Para todas las personas En situación de calle Nos encontramos Con la doctora Lorena Álvarez Quien es la encargada Del albergue Doctora ¿Hace cuánto tiempo Se instaló este albergue? Y por favor Cuéntenos ¿Cómo podemos hacer Para comunicarnos Con este albergue? Buenas noches El albergue Inició el 12 de mayo Cuando iniciaron Las temperaturas bajas Este Se pueden comunicar A la línea 156 Para poder Este Dar datos Si se encuentran En situación De De abandono ¿Cuáles son los cuidados Que se dan aquí A las personas En situación de calle? Bueno En primera instancia Lo primero que Hacemos Es este La prueba del COVID Para el ingreso Que es un requisito Esencial Aquí tenemos A dos personas Que usted me comentaba Acaban de llegar Al albergue Con la gendarmería ¿No es cierto? Sí Estas dos personas Fueron Este Reportadas A nuestra línea 156 Que se encontraban Este En la calle Durmiendo Entonces hemos ido Hemos procedido A hacer la intervención ¿Ya se les hizo La prueba del COVID? Sí Lo hemos llevado Al centro Elvira Porque Las pruebas Las tomamos Hasta las 9 de la noche En este caso De emergencia Hemos tenido que ir Al centro Elvira Se le ha hecho la prueba Ha salido negativo Se está procediendo A hacer la verificación De las pertenencias Que tienen Para que no traiga Este Algunos elementos Punso ocultante U otros elementos Que no son permitidos Ingresar al albergue Por la seguridad Posterior a eso Lo vamos a Hacer ingresar Perfecto Amigo ¿Cómo está? Muy buenas noches Buenas noches Ahora sí Ya tiene un espacio En el albergue Su camita Su chompita Y también tiene una cenita Ahí para que usted Pueda descansar Sí Ya tengo donde dormir Más bien Gracias a Dios No tenía donde dormir ¿Cómo hacía para soportar Las bajas temperaturas En la calle amigo? Con una bolsa Me tapaba en la calle Y dormía ahí Aquí le van a dar Sus chompitas Va a estar más cómodo Más calientito Claro Gracias a Dios Voy a tener donde dormir Con ver algo Doctor ¿Ya puede ir pasando? Sí Adelante por favor Ahí estamos con Nuestro amigo Que está ingresando Al albergue Vamos a pasar No vamos a prender La luz del albergue Y vamos a hacer mucha bulla Porque Todos están durmiendo Ahí levanta su colchoncito Y se acomoda Ahí está la doctora Bien Mientras estamos viendo El albergue De Santa Cruz de la Sierra Vamos a pimponear Con la situación Del albergue En La Paz Mientras sigue mostrando Elton las imágenes Rubén Ahora estoy contigo ¿Cómo están las cosas En La Paz? Leo Muy buenas noches Un saludo especial para todo el país Tú sabes La situación en la ciudad La Paz La Paz Con frío bastante Intenso a esta hora Cuando exactamente son las 23 horas Con exactos 21 minutos La gente aún llega A este espacio Denominado Espacio de protección Por el bien común Está con nosotros Ronald Buenas noches Estamos en vivo Para abolición A ver cuéntanos un poquito Qué cantidad de gente viene Se están tomando estas medidas De bioseguridad Que son necesarias Para precautelar la salud Entre la gente Que se encuentra acá Muy buenas noches El espacio de protección Por el bien común Para personas migrantes Del interior del país Está habilitado Para una capacidad De 80 personas Se habilitó 12 aulas En las cuales Estarán adultos mayores Mujeres y sus dependientes Se cuenta también Con un servicio de salud En los cuales Se les realizará A las personas Ruebas COVID También atención En salud general Entonces vamos ¿Puede decir Qué cantidad de gente Ha llegado Niños Hay familias Muy enteras Tuvimos 80 personas Actualmente Ya tenemos Unas 60 personas Que están Habitando Estos ambientes Son 12 ambientes Vamos a permitirnos ingresar Estamos en uno De estos lugares Que se han habilitado Para poder cobijar A las personas Que llegan principalmente Del interior del país Sí, exactamente Están aquí Ya las personas Entonces van variando La cantidad de personas Actualmente tenemos Contamos con 40 personas Hasta esta mañana Teníamos 60 Para terminar La gente ¿La gente puede traer Algunos 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 Víveres Ropa Brigada Sí, claro Contamos con la participación De la sociedad civil Organizada Las cuales Nos van traiendo El refrigerio La cena De las personas Así también Como donaciones Perfecto Leo Voy contigo Gracias Rubén Así están las cosas En los albergues Tanto de La Paz Como de Santa Cruz Recién Pamela decía En el corte comercial Pamela decía Siento un frío Y me pasó lo mismo A mí hoy Hoy sentí más frío Que nunca Y también Mira Tú también estás Súper abrigadita De hecho No hemos prendido El aire acondicionado Nosotros siempre Prendemos el aire Hace mucho frío Entonces me imagino Que eso Esa situación Agrava Agrava Aquellas personas O la situación De las personas Que no tienen un techo Que no tienen casita Que no tienen un hogar Entonces bueno Bien que estén Los municipios Los digo en plural Porque estamos hablando Tanto de La Paz Como de Santa Cruz Los tenemos en pantalla dividida Santa Cruz La Paz Sí Dándole una mano A la gente que lo necesita Y ojalá Pase lo mismo En otros departamentos Sí Miriam Ojalá Mira en este momento Hay un frente frío Que está afectando Particular y principalmente A seis departamentos En el país Está muy fuerte Has visto Tarija También ha habido Nevadas Oruro Potosí Que donde el frío De hecho hay una alerta Del tsunami Miriam En todo el país Exacto Entonces que ojalá En todos estos lugares Los albergues Estén funcionando Y quienes son más privilegiados Sí Pueden dejar sus chopitas Es eso Sus abrigos Si no puedes ir a un albergue Ponlos en la puerta de tu casa Y di si necesitas uno Levántalo Está bueno eso Está bueno eso Y siempre se necesitan frazadas Y algo caliente para tomar Sí Ojalá Bueno ahí está Muy bien Gracias Rubén Gracias Elton Gracias Continuamos con la información Aquí en vivo Les voy a traer un resumen informativo De las principales noticias Que se generaron en las últimas 24 horas Eh ¿Sí? Perdón Sí ¿Está chequeado esto? Perdón Producción ¿Qué estás haciendo papito? ¿Qué estás haciendo? Eh no Estoy presentando las noticias Ah Pero ya que ya que no venías Yo he entrado a salvar pues aquí el show Un poco hermano Más no de las unidades móviles en el sillón Claro Yo estoy aquí Pero Perdón Así que Estoy preparado Qué bien Bueno Eh Quizás puedas recibir de parte de Pamela y de mí Un par de consejos No sé Que te puedan ayudar a mejorar Respiración costodiafragmática Proyección de la voz Ah Quizás podemos Humildemente Tengo algunos anitos en la tele Y te puedo dar un par de consejos ¿Puede ser? Sí Claro Digo perdón Miriam y Pam ¿Me puede una mano? ¿Puede ser? Claro Me voy para acá Por favor A ver Miramos a la cámara La cámara 2 Producción Liz ¿Puede ser? A ver Cámara 2 Ahí está La cámara de Richard Eso Vamos primero trabajando De la respiración Primero los ojos Que no estén tan exorbitados Un poquito los bajamos Porque están como muy Exorbitados Ahora A ver Trata de Mira suavemente Ahora relaja su cuerpo A ver Suéltalo Relaja el cuerpo Eso No, no, no Tampoco para La pelvis para adelante no va Relaja el cuerpo Que se te vea relajado Sí A ver Eso Bueno Suéltate Se está durmiendo Miriam Suéltate Ajá Ya Perfecto Ya Bien Hermanos Ponemos más Más los bracitos cerca Ya Hacemos una respiración Puede ser Pamela Enseñé No vamos a hacer la respiración Diaphragmática Porque está de moda Quitarse el estómago Entonces Bueno Ya Entonces Lo que tenemos que hacer Es Hay que quitarse la barriga Pues Aquí no hay Hay que quitarse la barriga Hay que Bueno No importa ¿Cuál hacemos? A ver Haremos un trino Labial Dale El trino Tiene mascarillas Y todos los Y así como Vamos a relajar La glotis Y vamos a bostezar Con la boca cerrada No, no, no No glotis La glotis Ya ¿Dónde estamos? Uy Once y media Te digo que me voy a jugar Bueno Ahora como ambulancia Como ambulancia Que bien Suenas un poco a esto A ver de nuevo Que bien Aprovechando que es el día De LGTBI Viene No, mentira Paco Ahora, pero por favor A la cámara A la cámara dos Por favor Bien Los papeles los tenemos Con firmeza Con firmeza Sí Lo vamos a dejar solo Vamos por favor Lo dejamos solo Música de De los leads Música de noticias Por producción Música de noticias Vamos, atentos Bueno, yo les voy Aquí Va, quítate Oh Sí, sí Eso no se tiene que hacer Está bien, está bien No se preocupen Vamos Vamos Con las informaciones Las bajas temperaturas Registradas en Santa Cruz Dañaron varios cultivos Que amanecieron congelados Esto a raíz Oh no De la falta De definición De la selección En su participación En la Copa América Si bien El equipo Demostró momentos De mayor conexión táctica Los goles recibidos Fruto de la desconcentración Demostraron una vez más Que la selección Fue vacunada A partir de agosto Así es La población Entre dieciocho Y treinta años Será vacunada Dice agosto Les recordamos Que actualmente Se está vacunando A la población Entre treinta Y cuarenta años Así lograremos Disminuir Las complicaciones En la conexión A internet Que muchos estudiantes Demandan Para poder pasar Clases virtuales Ya que la cobertura Y los costos Del servicio Dificultan La celebración Y festejo En plena pandemia Al respecto La protagonista Dijo Tener un padrino Muy poderoso Y que no permitirá El bullying Debo decir Debo decir Antes de Debo decir Estoy atónito Estoy sorprendido ¿Sorprendido? Sí ¿Te ha gustado? No Un desastre Gracias Un momento de hacer una pausa Estamos aquí en vivo Enseguida continuamos con más Vamos por favor Oh 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 Estas canciones Nos hacen ¿Cómo es? Eso Me sale mejor Hace unos 20 años atrás Vamos Esta canción Sí 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 Claro Yo amo Amo a Peca 2 Y me encantaría Responder a todos los haters Como responden ellos Que se mueran los feos Me amo Como dice la canción Que nunca te hubiera interesado Cantar la música de Peca 2 He tenido la suerte De hacer algunas cosas Bueno Son unos grandes amigos Son unos capísimos Los sigo desde que Antes de que se llamen Peca 2 Cuando eran Connection Connection Exactamente Bienvenido Gracias Un abrazo grande A todos ustedes Feliz de poder estar con ustedes Yo en el avance decía Que Peca 2 Ha tenido una particularidad Que ha tenido Una gran capacidad Para reinventarse Y por eso también subsiste A diferencia de otras Grandes bandas Que han tenido Grandes éxitos también En la década del 90 Peca 2 siempre Ha encontrado una forma De reinventarse Siempre Y eso te ha llevado Hasta donde estás hoy Pues gracias a Dios Querido Leo Así es Nosotros hemos empezado Muy chicos en la música Por tanto nos hemos ido Adaptando a la música Que íbamos haciendo En los 90 La cumbia estaba empezando A crear un furor Una música Que se ha quedado hasta ahora Con clásicos Desde el occidente Para todo el país Y nosotros empezábamos A meternos Dentro de la cumbia nacional Pero le queríamos Dar nuestro aditamento Más popero Veníamos escuchando Otro tipo de música Entonces la fusionamos Con otros ritmos Que nos ha permitido Pues ir creando Este tipo de música Que hasta hoy por hoy Le ha dado el estilo A Peca 2 Otra cosa bella de ellos Debo decir Que además Que los conozco De toda la vida Es No importa si te los encuentras En un matrimonio En un bautizo En un boliche Ellos suenan Como un disco Sí Son un disco Son un disco Ellos suenan fantásticos Tienen toda la razón en eso Porque no pasa lo mismo Con otros grupos De verdad Que el sonido Es diferente al disco Pero ustedes son increíbles Muchas gracias De verdad es un trabajo Que lo hacemos Con mucho cariño Y con la dedicación De todos los músicos Instrumentistas La parte vocal Esos son ensayos de horas Pero ahora en esta época Sin Paola ¿Cómo va? Sin Paola Peca 2 ¿Sigue siendo Peca 2? Sí Sigue siendo Peca 2 Es Yo lo comparo mucho Con un equipo de fútbol A veces se te va el 10 Pero tienes que encontrar Uno nuevo Y hay que seguir jugando El club es el que sigue adelante La música supera a veces A su creador Al mismo músico Las canciones Están en la gente Y somos simplemente Los que la interpretamos ¿Lo encontraste? ¿Ah? ¿Has encontrado? Sí, gracias a Dios Sí, ha sido una búsqueda muy linda Hemos intentado Darle a la gente Una propuesta diferente Ahí ustedes pueden verla Una cantante realmente Fantástica Tiene muchísimo talento Una persona muy joven Que además ha inyectado Esa energía Esa estamina Que necesita una banda Para poder seguir adelante Más en esta nueva etapa Que se viene tan fuerte No para la banda Bueno y ahora Rumbo La carrera Una carrera muy importante Para ustedes Estamos hablando De los Latin Grammys Estamos hablando De una cosa muy grosa Sin duda Sin duda querido Leo Realmente creo que es Lo que anhelamos Y soñamos Todos los que hacemos música No solamente en Bolivia Me imagino que todos los artistas En algún momento Que intentan seguir esta carrera De manera profesional Se han imaginado Alzando un premio Grammy O un Billboard O un MTV Awards O sea Son los premios A los que uno quiere llegar Y de repente Ahora estar oficialmente Inscritos dentro de los Grammys Que es un filtro enorme Comprenderán que son Cientos y cientos De artistas de Latinoamérica Entera Que mandan su material Sencillos Álbumes Tantas categorías Y de repente Que los Grammys Diga ok Este grupo entra Esta vez Para postular Esas nominaciones Porque son tres etapas Para postular Estas nominaciones Para nosotros Es pues como si ya Nos hubiera entregado El Oscar El Grammy Y el Billboard juntos ¿Cuáles son las categorías En las que están ustedes? Estamos peleando Por dos importantísimas categorías Una que es muy grosa Que es el álbum del año Que entras necesariamente Cuando estás siendo postulado Por primera vez Y la segunda Que es a la que nosotros Le tenemos mucho más esperanza Que a la primera Que es Mejor álbum tropical contemporáneo Porque esto abre La posibilidad Que los artistas Que hacemos este tipo De cumbia fusión Una cumbia pop Porque no es la cumbia colombiana Que tiene mucho Del folclore De este país Es una cumbia Mucho más estilizada Pues puede entrar Dentro de estas características Que le da El contemporáneo A la música tropical ¿No? ¡Qué lindo! 30 años ¿Cuántos años son de trayecto? 27 de Pekka 2 32 míos Porque yo empecé Realmente muy niño Y sigo muy jovencito Ya empecé a cantar A los dos Wally Pero voy a cortarte No entiendo No cacho algo A ver por favor Que alguien me explique Yo lo veo a Wally A ver Yo me puedo acercar a él Perdón ¿Eh? Perdón ¿Me voy a acercar a él? Yo creo que parezco mayor Que Wally No sé O por lo menos Parecemos de la misma edad Pero debemos ser Contemporáneos Déjate de joder Mira Podríamos ser amigos de curso Digamos con Wally Claro Yo me acuerdo tener 12 años O 11 E ir a un concierto En la plaza Humboldt Que estaba dando Por un montón de gente Pekka 2 Yo no entiendo ¿Qué haces? ¿Por qué estás igual? No lo sé Mira Mucha gente me ha preguntado Lo mismo Eres feliz Creo que En algún momento Me vacunaron Y ya con otra vacuna Que no me volvió Un brolobo Pero sí vampiro No entiendo No me dijiste igual Es una cosa de lobo Amar lo que haces Creo que te mantiene joven siempre Y un detalle de Wally Para quienes lo conocen Fuera Dentro de pantalla también Porque hemos compartido acá Como colegas Nunca lo vas a ver Con mala cara No Siempre buena onda Así Se le pasa un terremoto Encima Siempre está Con buen ánimo Así es Nosotros Nosotros que Somos amigos Desde la universidad Éramos compañeros Wally es una persona Que donde la veas Está de buen humor Nos hemos encontrado La última vez En una terminal En Quillacollo En Quillacollo Lo dejó la flota Se subió a la flota Ya Y a pesar de que Lo han hecho bajar Con su maleta Súper famosa Chao Es feliz Es feliz Es feliz Es que hace Perdón Sí, sí, sí Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahorita se te ha acercado Leo ¿Cuántos años nos conocemos? ¿En unos veinte? Unos más o menos ¿No? Unos veinte años Sí, sí, sí Lo que me llama la atención Es que yo tengo El look del Pato Lucas Su tecladista ¿Verdad? Te pareces mucho Ah, tenés razón Por el tecladista Mira, mira, mira Solo te faltan los lentes oscuros Ahí está La foto del tecladista La tenía en la introducción La habían puesto En la pantalla grande Andate por favor Paco Andate a la pantalla grande Y van a poner la foto Hay una fotografía En la que está todo Más bien La están poniendo Ahí está la van a colocar Del Pato Mira, es verdad Es el hermano No lo he conocido Donde está todo el grupo ¿No? Yo le hallaba un parecido Bastante Yo decía ¿Quién se parece Al Paco? El albaco Pero sí ¿Y te ha entregado Un trabajo hecho? No No, no, no No, no Ahí está el Pato Al borde Ahí está Mira, mira, ahí está Solo ¿Lo ves? Mira Tiene el aire, es cierto Podría ser tu padre ¡Cierto! Tiene mucho parecido Ahí está Mira el Pato Mira, no hace un abrazo Gracias Gracias, chicos El nombre de tu cantante Se llama Lady Lash Lady Lash Ella es una cantante cubana Eso, quería que me digas Tiene 21 años Ha sido la 21 añitos Tiene una voz impresionante Es profesora ya de canto Viene haciendo música Desde muy chiquita Ella ya en Cuba Lo está haciendo Acá hace un par de años En Bolivia Pero evidentemente Esta es la primera experiencia Profesional que ella tiene Con una banda Y estoy segurísimo Que las cosas que tiene Para ofrecer al público La van a ir descubriendo ustedes Porque realmente Es un talento absoluto El que tiene esta chiquilla Qué increíble Muy bien, qué lindo Lady Lash Lady Lash Y es una capísima ¿Cómo que dije mal? ¿Cómo es? Lady Lash Ah, Lady Lady Lash Es una capísima Sí, sí Wally ¿Qué viene con P.K.2? Ahora ya te estás preparando Pero ¿Qué están alistando? ¿Cómo va a ser el tema Para ir? Si están nominados Para sacar el video Del saludito Aquí está P.K.2 ¿Cómo va a ser toda esa cosita? A ver, contanos Bueno, mira El camino a los Grammys Definitivamente es algo Que todavía lo estamos digiriendo Es algo que se va desarrollando En el camino Porque lo estamos disfrutando En cada segundo Es algo que Si bien nos pescó de sorpresa La inscripción Sí la hemos venido trabajando Hace muchos años Tampoco ha sido tan aleatorio El tema Porque uno tiene que buscar Las oportunidades No vienen a tocártelas A tu puerta ¿Verdad? Entonces Hemos estado trabajando Con productores internacionales Hemos trabajado con gente de España Con gente de México Actualmente es el sello Es un sello mexicano Que tenemos nosotros Que esa alternativa representa El que nos ha hecho Nos inscribió a los Grammys Y ahora con ellos Estamos trabajando justamente Toda la etapa De la promoción De la campaña Y de invitar a la gente Que se involucre en las redes Porque si bien El voto del público No cuenta a la hora De una nominación al Grammy El apoyo a un artista Sí Definitivamente Apoya mucho El que el jurado vea Que es un Perdón Un artista de un país Que de repente Está necesitando todo ese apoyo Que es primera vez Que llega a una posibilidad De una nominación Un artista en ejercicio Como tal Porque si bien No soy el primer músico boliviano Que está peleando un Grammy Y ha habido en dos oportunidades anteriores Edi Navi ha sido el primero Un gran charanguista Que fue nominado a los Grammys Por un trabajo que hizo En Estados Unidos De fusión folclórica Y también lo logró Un productor boliviano El año pasado Que estuvo peleando Por un disco infantil Que produjo para una cantante mexicana En este caso Es el primer grupo boliviano En ejercicio De su banda De su arte Que está siendo nominado Por el trabajo que viene Ojalá que lo logre Gracias Y sabes que Porque son buenos Pero además Porque son muy buena gente Gracias Gracias querida Muchísimas gracias Un cariño grande Un cariño grande A seguir disfrutando esto Y pues Y a escuchar ¿Cuándo van a tener Para que queremos Escuchar a la chica? ¿Cuándo van a venir a cantar? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo? Ya tienes fecha Yo ya he escuchado Sí, sí, sí Estábamos justamente coordinando Ahora con la producción 9 de julio me dice El viernes 9 de julio Vamos a estar cantando El viernes 9 de julio Ahora estamos en vivo Completamente Vamos Una cosa para que la gente Sepa, Miriam Perdoname A ver, a ver, a ver Adelante Que los viernes Siempre hacemos música en vivo Sí, señores Para que la gente lo sepa O sea, ponemos todos los micrófonos Toda la ingeniería De sonido Y aquí Lo que es en vivo Lo que se ve Es en cárcel Exacto Exactamente Muy bien Gracias Muchísimas gracias a ustedes Un abrazo grande Mucho éxito Bendiciones siempre Gracias Bueno, muy bien Vamos a una pausa ahora ¿Te parece? Conociendo los datos Del tiempo El clima El pronóstico Prueba De fuego Para el presentador Pasó para mí A ver, acabo de Aprenderme los nombres De memoria de las chicas Y voy a intentar Decirlo Cortame la música Por ponerte en concentración A ver, vamos Julie Leslie Abad Escucha que son difíciles Va, acá tenemos a Jessica Brenda Breika Acá está Tatiana Y acá está Emily No Para mí, música de gloria Ya no Ya no Pero Ahí, ¿cómo? Alessi Vamos Listo, ya está Dolores, no sé cómo Mis Ahora no me acuerdo Ni qué era el concurso ¿Qué es? Mis hermosas litoral Mis hermosas litoral Lo más importante No me lo acordé Mis hermosas litoral Llega ¿Cómo estás, Alessi? Bienvenida Muchas gracias Por la invitación Bienvenida A ver, contamos un poquito De mis hermosas litoral ¿Cuándo se va ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Acá me Funciona el micrófono Habla un poquitito, a ver Está perfecto, dice Pero no tiene retorno No te preocupes Vos sabrá que te escuchamos ¿Cuándo se va a llevar a cabo? La gala final Está prevista para el 11 de julio 11 de julio Exacto Las chicas se están preparando Estoy viendo Un promedio de edad De 16 años ¿Puede ser? 18 ¿18? 18 Wow, 18 Pero yo estoy viendo acá Que son todas muy jovencitas ¿Cómo estás? Bienvenida Te voy a robar un ratito El micrófono para hablar Un ratito con alguna No podemos hablar con todas Pero un ratito ¿Cómo estás, Emily? ¿Bien? Sí, todo bien ¿Estás preparada? Sí, muy preparada ¿Cómo te estás preparando? Bueno, nos estamos preparando hace un mes Bien Estamos llevando la autoestima Eso Las pasarelas Eso El traje de baño Tuvimos un viaje hacia Sorata Que estaba muy bonito Qué lindo para compartir entre ustedes Sí, una experiencia muy buena ¿Se volvieron amigas? Sí ¿Y con quién se llevas mal? ¿Con quién te llevas mal? No, mentira No, no, mentira Le gustaba el chispe, ¿no? Muy bien Yo quiero pedirles un favor A Lessi Te voy a pedir un favorcito Enseguida sigo hablando contigo Pero yo quiero pedirles Una pasarela Impresionante Por favor Que era una pasarela tremenda Acá con ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una pasarela Estoy pidiendo No, no puedo ¿Te puedo decir una cosa? Sí Tenés menos Tenés menos onda Que pelo de chino Perdón que te diga Te lo digo Menos onda Que bandera de chapa Listo, gracias Disculpen, chicas Ahora sí La pasarela Por favor De las chicas Ahí van a comenzar Por favor En orden Y comienza acá Emily Por favor La pasarela Mientras me cuenta A Lessi A Lessi Contame un poquito De detalles De la organización A cargo de quién está Contame un poquito De la producción Cómo se están preparando Etcétera Bueno, las chicas Tienen ya un mes De preparación En lo que es pasarela Protocolo Han tenido clases De postura Fotografía Ya han tenido actividades En su sesión de fotos Como ya lo mencionaron Fueron a un viaje A Sorata Hicieron su producción ahí Las chicas ya tuvieron Su presentación De candidatas Y ya están A dos semanas De la gala final ¿Dónde se va a llevar A cabo, Lessi? Todavía no hay Un lugar definido A motivo de la pandemia Y por motivos De bioseguridad Ah, bien Muy bien Perfecto Entonces Lo vamos a saber En unos días Nos vas a avisar Exacto Para que nosotros También lo podamos Comunicar ¿Te parece? Súper Nos pueden seguir En lo que es La página oficial Mis hermosa litoral En Facebook Las chicas están Ahorita en votaciones De señoritas redes sociales Ah, que bien Hay un premio De señoritas redes sociales Exacto La que tenga más votaciones Se va a quedar con el título ¿Y por qué no señorita tiktok? Por ejemplo Sería Podemos implementar Un señorita tiktok Escúchame Acá Pamela Me mira y me hace así Cuando Pamela me hace así Es como Sí, vale la pena Es una buena idea Pamela Mientras estamos viendo A Breika en este momento No, perdón A Brenda Breika es ella Perdón Brenda mira como me parece impresionante Es más Me las cambiaba de orden Y me acordaba también Ahí está Bueno, muy bien Muchas gracias Jessica Impresionante Y ahí está Entonces Con eso cerramos Falta la última pasarela De Jessica Jessica hace la última pasarela Muy bien Estamos viendo las fotografías De esta tercera versión De mis hermosas litoral 2021 Once ¿Qué? Faltan seis minutos Se me fue el programa ¿Qué onda? Gracias Vamos juntos Vamos juntos Cerramos con una pasarela De dos Música maestro Once y cincuenta y cuatro Cerramos así Vamos Miriam Voy contigo Leo Ah, buenísimo A ver Quiero mostrarles estas imágenes Es una perlita Para que ustedes también Antes de irse a dormir Van a ver A unos despistados Sobre la playa ¿Quiénes son? Que por aquí no se va el roble Mira Dolores Dolores No me calientes más Por favor Te lo pido El lago este Que es mucho más grande De lo que pone en el mapa Y me he liado ¿Vale? Y encima todo lleno de humanos Por Dios Antonio Niños No sé pararse No sé pararse por favor Ese señor me está mirando Oiga Deje de mirar al niño Primate ¿Distingues qué animalitos son? Son unos jabalíes Son unos limpios Mira ¿Qué están haciendo en la playa para empezar? O sea totalmente fuera de lugar Fuera de ambiente Hablando de un lago grande Hermoso Me encanta Esos audios Ah por esto tenemos internet Hay que tener Hay que tener una creatividad Para ponerle audio A este tipo de historias Gracias internet Oiga ¿Sí no? Sí Leo ¿Dónde estás? Como jabalí en la playa Hola señorita Yo tengo una ¿Puede ser una perlita más? Adelante ¿Hay tiempo? ¿Puede ser? Hay tiempo Una perlita más Vean estas imágenes Por favor Vean En general Mira La verdad que fue una de las iniciativas Y preocupación del municipio Perro arruina Un evento Un discurso Miren Ahí va Tengo ganas de hacer pipí Ah La verdad que Estuvo bien A mí lo que me pareció increíble De este video Cuando lo vi hoy en las redes Es la tranquilidad y parsimonia Que tiene el can Perro Para entrar Mira Sin ninguna preocupación del universo No existe Permisito Él sabe a dónde ir Sí Él sabe a dónde ir Y es más Te diga Me gusta este blanquito Te diga Hasta hace pis Y mueve la cola Como diciendo Gracias Es el deseo De muchas personas Con los políticos Me hará un intendente Es verdad Pamela A mí se me ha pasado por la cabeza Me hará algún poli Vas a estar Se está hidratando Lo que el perro ha hecho es Nivelar su hidratación Sí o no Verdad Nivelar su hidratación Exactamente Perfecto ¿Qué le parece el perrito Que ha hecho pis En pleno evento Ha dado Porque está viralizado Ha dado su comentario Sí, sí Fue como No estoy de acuerdo Con este evento No me interesa lo que hablas Muy bien Mira, ¿Quién te ha vestido Tan lindo el día de hoy? Como siempre Mega Fashion Manía En el Shopping Norte Y también en la 21 De Calacoto Edificio Fiore Me encanta esa combinación Feliz Esto es Valleta de la Tierra ¿Cómo? Valleta de la Tierra Y las mangas Mangas murciélago ¿Se llama Valleta de la Tierra? Valleta de la Tierra Valleta de la Tierra El material Bien Acá se ríe la productora Con lo de Mangas murciélago Sí, señor Es más Me acaba de decir la productora Que se ríe así Salí volante ¿Verdad? Sí, es verdad Ahora podemos Prácter Dejala, dejala Dejala Muy bien Pero vamos a ver Música de plasma Me encanta Miriam Cuidado con los chinos Bajala Bajala, Miriam Ya se ha hecho recuerdos ¿Qué? ¿Para cuándo van a hacer Lo de lo comía ustedes? ¿Lo comía cuándo? ¿Para cuándo van a hacer? Ya ¿Un viernes? Ya, ya, ya Ya también van a hacer ¿Sí, sí, sí? Ya, ya, ya vamos a volver ¿Pero metes? ¿Esta tiene la siguiente palabra? Por supuesto Yo ya tengo los abanicos Comprados ¿Qué está peinado tan lindo? Quiero agradecer a Capella Y Hair Fashion Artists Que están en Irpavi Sobre la calle 5 y 6 Sobre Lavando Candia Y también en la avenida Arte Entre Pinilla Y Hermanos Manche Muy bien ¿Quién me peinó? ¿A ti quién te peinó? Daniel Ardiles No Seguro que está abierta Una nueva Salud para Daniel Fernando Te va a ganar La cara de Miriam De verdad No está en Daniel Pero yo Y Fernando Y yo No, Fernando Y la preocupación de Miriam Lo tradicionaste a Fernando Que no es No, no lo traicionaste A mí de Fernando Cortame el cabello Por favor A Baco ¿Le vamos a preguntar? ¿O ya se acostumbra a hacer misi? Y nos va a decir Paz mundial Como siempre El hachazo precoz Conmigo Así que Un gran saludo Baco ¡Abríguense!